Jerry, Big Mandy Hace tiempo que no sé nada de ti Yo no recuerdo la última vez que te vi Y aunque la distancia nunca nos separó Hoy quiero decirte lo que te haría Y estoy pa' besarte, pa' acariciarte La noche entera, yo voy a darte Y estoy pa' besarte, pa' acariciarte Lo que tú quieras, yo voy a darte Yo, yo, yo lo sé, a ti tampoco Se te olvidó lo de nosotros Aquella noche nos volvimos locos Y vamos a repetir lo que me gustó Vamos a repetir lo que te gustó Tú a mí no me engañas Sé que te parten dos Y estoy pa' besarte, pa' acariciarte La noche entera, yo voy a darte Y estoy pa' besarte, pa' acariciarte Lo que tú quieras, yo voy a darte Lo que tú quieras, yo voy a darte Lo que tú pidas, yo voy a darte A mí no se me olvida que Lo rico que en la cama tú te partes Y tú a la noche dándote Pa' que no se te olvide No se te olvide mi nombre No, 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 Que yo fui el que te mate No, 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 no No, 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 no me conduce Y tú me conoces, mi Mandy Y, otro palo pa' la colección Ay, Jerry, ay, Jerry If they're welcome, apretando por la producción Yo, I, I, I Estoy pa' besarte Y, I, 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 I Lo que tú quieras, yo voy a darte Hace tiempo que no sé nada de ti Yo no recuerdo la última vez que te vi Y aunque la distancia nunca nos separó Hoy quiero decirte lo que te haría yo Y estoy pa' besarte, pa' acariciarte La noche entera, yo voy a darte Y estoy pa' besarte, pa' acariciarte Lo que tú quieras, yo voy a darte Royalty Music, Gotten Music Hey Jerry, we manda, we manda Yo voy a ir, leta, we manda, we manda